El doctor Fabio Echeverry, asesor de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, estuvo esta mañana en la FM con Vicky Dávila, hablando sobre el escándalo del hacker de este muchacho Andrés Sepúlveda, y parece que no estuvo muy amable. Doctor Fabio Echeverry, buenas tardes. Hombre, ¿cómo le fue esta mañana con Vicky? Hombre, Otavario, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, te cuento que muy bien. Lo único malo es que por poco me toca quitarme el cinturón, y para darle una pelea de muchachos que trabajan con Vicky por la mañana. Agarra en los arreos, perracos. Hombre, lo que pasa, Otavario, es que me tiene muy perracos, escándalo de chismografía, por la denuncia que le llevó Luis Albonzo al canal RCN, como si a los medios de comunicación no le llevaran denuncia todos los días. Peor dicho, Otavario, sin llevar denuncia a los medios de comunicación se volvió delito, se quedó sin trabajo en Casa Noticias. El cinturón, hombre, no se quede callado, renuncia. Alguien, Otavario, que tal como le dije a Vicky, este es cándalo, ven para ir a coa innecesaria, Vicky, que además le ha rebuchado a yo al país, porque es una chismografía que le está dando a este país, violento, lleno de necesidades de pobreza y desempleo. Y eso que el doctor Uribe dejó el país hecho una bellezura. Mejor dicho, Otavario, pensar en estos días nuevamente se habla del supuesto hacker. Los problemas tienen este país en hacker. ¡El hacker mate! ¡El mate obvio que... Y bueno, Otavario, después hablamos que tengo que buscar un nuevo asesor espiritual para la campaña Oscar Iván. Bueno, hombre. A propósito, si te ocurrió un asesor espiritual, pues ayúdame. Así me lo sabré, hombre. Puede ser el Padre Chucho, no importa. ¡El Padre Chucho! Bueno, bueno, tal vez, hombre. ¡Hombre!